Los Medianistas No ha salido ya nada de información Pero dicen que los datos duros Son más graves Comenzó la especulación De la medicina Que está escasa Ese también es otro tema Que no es fácil conseguirla Y los costos también se elevan Y eso es un tema Que está claro Como se juega también Con el tema de la salud de los mexicanos Hombre, terrible Y que los datos dicen que es mucho Es mucho mayor Que te acuerdas Que fue del 2009 Como tres años ¿Cuándo fue? 2009, 2010, 2011 Por ahí así, 2010 No, cuando escaseó fuerte Fue hace un par de años No, me refiero a cuando hasta los cubrebocas Y todo este tema Que no era tan grave como Los datos duros que arrojan ahorita Que ahorita sí Y también tiene razón Hace dos, tres años Como tres, cuatro años Se escaseó el medicamento Y que al final No hay posibilidad De acceder a él Así es No, terrible Terrible Oye, pero todo esto Como que va Concatenado Con la realidad del país La ausencia de información La falta de transparencia El discurso de Peña Nieto En el aniversario De lo que queda de su partido Hablando de unidad Este, está totalmente Separado de la realidad Vive en otro país Ve las cosas En el canal de las estrellas No se entera de lo que pasa O sea, hay una incongruencia Una disociación Podría decirse Con la sociedad Y con la realidad De este país Sí, es impresionante Incluso haciendo alusión También al Estado de México Que valdría la pena Ahorita entrarle también Sí, pareciera que La información que tienen Los presidentes Porque creo que eso También se puede generalizar La información que tienen Los presidentes Muy probablemente Es una información Pues simulada O sea, simulada Porque cuando llegas A ser presidente O llegas a ser gobernador Pues pareciera que ya es Lo que te llenan Alrededor Y que la información Que tú tienes Pareciera que es la real Y muchas veces Pues es un efecto Pues de la gente Cercana a ti Que es lo que quieres Que sepas ¿Qué es lo que quieres Que des información? O que tengas de información Porque al final Es interesante Ver el CISEN Pues toda la información Que le genera el presidente La que le generaba Que posiblemente Ya no la genere Yo digo que la genera todavía Aquí el tema es El mismo secretario de Gobernación Que quiere que sepa Peña Nieto O sea, ¿qué quiere que sepa Peña Nieto? El mismo secretario de Hacienda ¿Qué quiere que sepa Este Peña Nieto? Nunca he estado cerca De un presidente He estado a lo mejor Cercano a algunos gobernadores Este De Puebla Y de otros estados Los he conocido Los gobernadores Los secretarios de Gobernación Que si traté A uno o dos de ellos No se informan Solo con una línea No hay una Una sola persona No hay un solo conducto Sí, hay varios El gobernador Recibe información De su secretario De seguridad De su procurador En la época En la que O en los estados En donde los hay Que ahora ya son fiscales En algunas partes Recibe la información Del delegado De su partido Que tiene otras Otras líneas O tiene otros contactos Otros tentáculos ¿No? Recibe la información De su equipo personal De seguridad O de su encargado De investigación O el responsable De la inteligencia En el caso De un presidente Aparte de todas Estas cosas Está el estado mayor Presidencial Que es muy eficiente Y está el ejército Y está la marina Que son eficientes En el manejo De la información O sea No es Chong No es Osorio Chong Sí Pero sin embargo Aquí es interesante Haciendo esta reproducción De lo que De la experiencia Que has tenido Con los gobernadores La llevemos A Peña Nieto Pues quién es El presidente Del partido ¿No? Quién es el secretario De Hacienda Quién es el secretario De gobernación Creo que sí es interesante Dividirlo Con el tema Del estado mayor Presidencial Que depende O de alguna forma La relación cercana Con el ejército Pues es mayor Y la marina Yo creo que exceptuando Esos tres instituciones Pues las demás Pues son sus cuates Que están del presidente Ah sí, claro Pero entonces Quiere decir que el presidente No lee O no escucha La información Que le están dando Porque yo creo Que saben De lo que pasa Sí Pero también No van a decir Que se están equivocando También ellos mismos Es decir ¿Cuántos meses Tiene ya Reza De ser presidente Del partido Ha habido casos Donde a los presidentes Los sujetan Y dicen Oye Está en riesgo La nación mexicana No está en riesgo O sea ¿Plan con maña? Yo digo que sí Porque si no Difícilmente un presidente Se cometería tantos errores Es decir Al final Les conviene Que Pues al final El gran perdedor Va a ser Peña Nieto ¿Quiénes se van a salvar? Económicamente ¿Cuántos recursos Va a significar Que el país Siga así? A no ser que pienses En que esto es una mafia Que asaltó el país Y que lo único Que les interesa Es las extremas riquezas Ahora sale un reportaje En uno de los portales Más Contundentes Y bien informados Que se llama Sin embargo Viene un reportaje Sobre la forma En la que vive El secretario De gobierno Del Estado de México Que es además Más el rey De las grúas De los encierros De los corralones De todo esto En el Estado Tiene una colección De ciento y pico De mustangs Y una casa Con lago artificial Y con los hijos Dices ¿Qué es esto? Y no está refiriendo A Duarte De casa De Lomas De Angelópolis Y es el secretario General de gobierno De Herubiel Ávila Y entramos Al Estado de México O sea Es un saqueo Verdaderamente Desbordante No hay freno No hay llenadera Dirían en el pasado Y ese es precisamente El tema Que cuando El río está revuelto No hay posibilidad De sancionar La impunidad crece Y para cubrir a este Pues ahora viene otro De las mismas familias Del mazo Y el Y para no Dejar de De analizar En este esquema Pues también tiene posibilidades Del mazo Las encuestas Del día de hoy De Mitowski Hay unas encuestas Ha ido Mitowski Casi nunca le ha atinado A los resultados finales Pero bueno Está en primer lugar Del mazo Pero muy cerca ¿Quién? Josefina Y muy cerca Delfina ¿no? Josefina Y muy cerca Es que según La encuesta que hayas leído Yo leí la de SDP Yo la de La de Mitowski Y Delfina Empate técnico En el Universal ¿Qué dice? No La de Mitowski La de Universal Está ¿Dónde salió el otro? No me acuerdo ahorita ¿El economista? El economista Sí El economista El mensaje Que da Ricardo Y la fotografía Que me parece Que es de análisis Los personajes Que están ahí Está toda Absolutamente Toda la clase Política vigente Del PAN En torno De Josefina De Calderón Para abajo Vicente Fox No porque ya no es panista Bueno nunca no fue Pero ya no es panista Rafael Moreno Valle No está en la fotografía Prefirió irse A una reunión Para su precandidatura Del 18 En Jalisco Donde el PAN No tiene absolutamente Ninguna probabilidad De ganar Jalisco Es Movimiento Ciudadano Va a ganar Movimiento Ciudadano Es el PRI Bueno el PRI No fue Rafael Moreno Valle Está fuera Sí Y toda la clase política Del PAN Volcada con Josefina Y el mensaje De Ricardo Allá Y es prioridad Nacional Josefina Josefina Sí Y el tema Digo Aunque ya se limaron Las esperezas Que no lo entiendan Aunque ya se limaron Las esperezas Y ya Este Ulises Y la persona cercana De Moreno Valle Pues ya declinó Y ya Pareciera que ya La operación cicatriz Está dada No Si estuviera dada La operación cicatriz Moreno Valle llega Al estado de México Y le levanta la mano Lo que pasa Y quién sabe Si le hubieran dejado Acercarse a Josefina No sea que se le pierda La bolsa O le clave un micrófono Como lo hizo en Puebla Cuando la campaña presidencial Que le mandó una camioneta Con micrófonos Para enterarse De lo que hablaban O sea A ese grado Están las cosas El tema es que ahí Ya genera Aparentemente El pan va junto Con la ausencia De Moreno Valle Si es notoria Sin embargo Pero no le resta Pero no le resta Y el equipo De Moreno Valle Aparentemente Ya está ahí Están apoyando ¿A dónde? ¿Cuál equipo? ¿De qué? Bueno, aparentemente No los dejan acercarse No pueden tocar La puerta Hay círculos De seguridad Hombre Y ese es el tema No los dejan entrar No confían En Moreno Valle Así de simple No confían No confían En la gente De Rafael Moreno Valle No confían Eukid ¿Dónde estuvo ayer domingo? O el sábado En el registro Y luego en el evento Y todo Tampoco estuvo Y se supone Que era uno De los altos funcionarios Del pan El encargado De la estrategia electoral Por favor En cambio Lalo Rivera Ahí está parado En primera fila Pero fíjate Qué interesante Las últimas También encuestas De cómo van En el pan Pues también Ya se recuperó Digo no O sea A lo mejor Le está generando Su baja intensidad De Moreno Valle Resultados Interesantes Ya Se cayó Margarita Este Ahí es impresionante Que el presidente Del pan Va hasta arriba Eso es obvio Eso es impresionante Pero se ha recuperado Más bien Más que se ha recuperado Ha crecido De manera considerable Nada más que Rafael Moreno Valle No está creciendo Dentro de los panistas Tienes que leer La letra chiquita Exacto La presencia de Rafael No es con los panistas Es con los Con los de fuera Con la población Es conocido Pero dentro del panismo Y la decisión va a ser Dentro del panismo Como lo fue Josefina Entonces Yo no le veo posibilidades Ya Pero para nada Y ya Estamos a menos A menos de un año De que sea la candidatura Tú y Y no sé quién más Sigue creyendo A lo que voy es Alejandro Guillén Seguramente también Estaba pensando En eso No El tema es No es que sea Vaya a ser candidato Sino lo que ha representado Y No significa que sea bueno O sea malo ¿Pero qué ha representado ahora? En el En su crecimiento O sea A lo que voy No es como para Ponerlo como un actor Clave En el Si es candidato No es candidato Ya no es un factor De decisión De decisión Ya no lo es Sí Lo sigue siendo En el círculo Sí De pseudopanistas O de arribistas Al PAN En Puebla En Puebla Nada más Sí Y esto Este tema de Puebla Pues puede generar Hacia Oaxaca También un tema de fuerza Otro tema interesante Es el PRD También Que el PRD Se está Se está desfigurando El PRD Su único contacto Su única fortaleza Era CUE Sí Ah se derrumbaron Y el Y a lo que voy Hay una rectificación En el PAN Fíjate bien A raíz de la De la señal Que mandan con Josefina Hay una rectificación Del PAN Por volver al humanismo Por volver a las estructuras Por volver al Al deber ser del PAN Cosa que el primo Supo hacer Y en eso Llevan un paso Por delante Sí Morena ¿Qué está haciendo? Todo lo que Que radicales Que no Que está haciendo Están abriendo Opciones Para que se sumen Otros Sí Y Priistas Por cierto En el estado de Moreno Llevan varios casos Donde Graco Pretende Tener el control Sí Pero ya se le fue El PRD Con Graco Y Graco Que también Se lanzó Como suspirante Como también El gobernador Estarán los que todavía Creen que Cárdenas Puede ser el gran Factor Y el caso Y el caso Y el caso también Del gobernador De Michoacán Que también Que también No tiene nada De posibilidades El estado De Michoacán Está terrible Como el estado De Morelos También no Ha habido Grandes transformaciones O grandes cambios Sin embargo También es interesante Analizar el caso De Morena Pues pareciera Que a mí Bueno Más bien Me ha llamado Mucho la atención Que ya Varias revistas Como Fortun Ya han subido A este A Andrés Manuel Prácticamente A su agenda Los artículos Que han sacado De los De la gente De dinero De los empresarios De este grupo De 10 Regiomontanos Que los prácticamente Los están juntando Ya Para apoyar A Andrés Manuel López Obrador Es decir Ya Las voces De López Obrador De Morena Ya no se ven Como si fuera Un peligro Para México Entonces Y eso Ha sido también Interesante Es decir Esto que comentas Por eso es significativo El reto de Morena Es sumar A los pristas A los empresarios A todos aquellos Que siempre le habían Cortado La posibilidad De llegar A la presidencia De la república Ya tiene puentes En Puebla No tardan En dar la cara A los empresarios Que ya hay varios No, por supuesto Que ya hay varios Por supuesto Yo me acuerdo Hace En el No sé En el 2009 2000 Si 2009 2010 Me invitó Un grupo De empresarios Poblanos A charlar Con ellos Dar una Una charla Y en eso Empiezo a platicar A dar el diagnóstico Del país Y la realidad Del país Y a evidenciar Porque Cuál es la fuerza De Andrés Mundo López Obrador De ese entonces Y pues es Que le habla Precisamente A la gente A los A los grupos Marginados A los grupos Que no han tenido Las mismas posibilidades O oportunidades Entre ellos también A los excluidos Pues que también Han sido empresarios Los marginales Pero que también Han sido empresarios Claro Y los marginales Están emergiendo Ahí está Romo Ahí está todo el grupo Que trae Romo En los alrededores Y aquí No voy a dar nombres Pero no Tardan en brincar Y ahí Observa también En ese mismo contexto La salida A escena De Álvarez y Casa Sí Y el discurso Ya estamos cansados De que votemos Por el menos malo Sí Y Álvarez y Casa Eso Quieras o no Le hace Una cobertura Interesante A López Obrador En contra De los independientes Sí Y al final Todo suma al final Sí Y al final Se va sumando Que va a ser imposible Que haya tantos Candidatos independientes No van a llegar A la parte final No, no, no Pero sí es interesante Pero tú sabes Que los independientes Se organizaron Para salir así Cada uno por su lado Y al final del día Como dirías tú Sumarse En torno de uno de ellos Con tal de parar A López Obrador O sea El objetivo de ellos Es No parar al PRI No parar al PAN No, es parar al López Obrador Ya se les salió Ya perdieron Toda oportunidad Y gracias al mal gobierno De Peña Nieto Si Peña Nieto Hubiera hecho Un buen papel Como presidente Hubiera reaccionado A las presiones De la sociedad Hubiera escuchado A los que le llevan La información López Obrador No tendría ninguna posibilidad Lo hubiera desarmado Lo hubiera desarmado Pero al hacerlo mal Al fracasar El proyecto De López Obrador Digo De Peña Le da la razón A López Obrador Los dos primeros años Que aquí lo mencionamos Prácticamente Se comió a todos Peña Nieto Y se lo comió No en el contexto Regional Local Sino en el contexto Internacional Los reflectores Generaron tanta Expectativa De Peña Nieto Que prácticamente Lo más fácil Era empezar a aterrizar Y a bajar los beneficios Y las bondades Hacia México Y que también No significa Y eso también es interesante Que no significa Que esté sin hacer nada El gobierno federal Hay muchas obras En Puebla Que le hace el gobierno federal Muchos programas Que hace el gobierno Exacto Que borra Todas las posibilidades O las bondades Está haciendo cosas maravillosas Pero pues ¿De qué sirve? Por eso es interesante Que todo tiene que ir De la mejor forma Articulado Estructurado Es decir No puede el presidente Ir por un lado Por un rumbo Y el país por otro El partido por un lado El gobernación por otro Hacienda por otro Relaciones exteriores por otro Y a Ochoa Reza Se le acabó El 20 El bono que tenía De llegar a denunciar Y todo esto Y venirle a pedir Perdón a Blanca Alcalá Bueno Todo es pura faramalla Es teatro de guiñol Ahora Hay que ver Que Claudio Ruiz Macías Que va a hacer ahí Pues es importante Lo que significa ella No lo que vaya a ser ella Sin lo que ella significa En el contexto De los cuadros Y de los grupos De poder políticos Ella representa El salinismo Eso es obvio No puedes desligarla Pero no representan Los priistas Tampoco Duros pues Y ese también Es el otro tema Es decir Lo que Malefabio Los turistas duros Ya están fuera Sí Y por eso Malefabio Le dieron un premio Un reconocimiento Porque no saben Cómo congraciarse Gracias por participar Pues así es Jesús Manuel Bueno Interesante Pues qué gusto Vamos a ver Qué pasa esta semana Esperemos Viene el día Internacional De la mujer El día 8 Por favor No les regalen flores Háganles homenajes Que sean conscientes De lo que significa esto Que no es un día Para apapachar Es un día Para poner en valor La dignidad de la mujer Y acabar con el machismo Y la violencia Y no solamente en foros No La actitud diaria Así es Jesús Bueno Pues qué gusto Saludos a doña Cata Por cierto